Hola, ¿cómo están? Yo feliz de volver a compartir un ratito juntos. Hoy tengo una rutina de tren inferior, ¿sí? Todo para las piernochas, los palillos. ¿Con elemento o sin elemento? Me refiero con elemento o sin elemento, que si vos querés ponerle carga y tenés, por supuesto que podés. Pero si estás de vacaciones, estás en algún lugar que no tenés elementos o simplemente no tenés ganas de usar elementos, no los usás. Lo único que vas a necesitar es un escalón, un montoncito de libros, de cuadernolas, una cacerola, algo para la sentadilla búlgara para apoyar tu pie y hacer el déficit en la altura de apoyo. Nada más, inventate lo que quieras y disfruta. Arrancamos con nuestra rutina de piernas de hoy. Primer ejercicio. Vamos a hacer dos estocadas laterales dinámicas, ¿sí? Dos a un lado y dos al otro. ¿Qué te quiero decir con dinámicas? Es que vamos a hacerlas con desplazamiento. Vamos a hacer una estocada lateral, paso lateral flexiono, junto, paso lateral flexiono, junto. Dos a un lado, dos a otra. Esta si la querés hacer con carga, coges tu elemento, tu kettlebell, tu mancuerna, tu botellita, ¿sí? Lo que sea, en tu mano opuesta a la pierna que flexionás, manteniendo tu espalda derecha y arrancás. Nos vamos a la segunda, la búlgara. Pie de atrás, sobre cacerola, libritos, apoyo, murito, silla. Lo que tengas, que encuentres, está perfecto. Nos vamos al tercer ejercicio, abducción lateral. La podemos hacer con goma o con una mancuerna o carga en la pierna que estamos elevando. Simple es de pie, no toco piso, subo, hago la abducción, la abertura. Mantengo un instante la contracción sin muscular, activa ese glúteo medio y baja. Nos vamos al cuarto, vamos a combinar un good morning, ¿sí? Y un good morning, una reverencia y una sentadilla con doble rebote. Para el good morning, manos atrás de la nuca, desplazo cadera hacia atrás, pecho baja. Paralelo al piso, no me zambullo de cabeza hacia el piso. La cabeza es una prolongación de la línea de mi columna, ¿sí? Bien recta, bien alineada. Sentí como estirás y activás tu cadena posterior, tus isquios. Reclutás todas las fibras de tu cadena posterior de tus glúteos y subís. A eso le combinamos con una sentadilla, doble rebote abajo. Pisando firme, no despegando la puntita de los pies, no despegando los talones. Inhalando abajo, exhalando. Empujo el piso como queriendo hacer un agujero en el piso con la fuerza de tus pies y subís. De todo corazón, espero que esta rutina de piernas, 45-50 segundos de trabajo, casi nada de pausa, 4-5 rondas, te dejen las piernas así, infladitas y sentidas. 24 horas, 48 horas después y una sonrisa gigante, así de oreja a oreja, de sentir que lo hiciste perfecto. Yo te dejo un beso grande, espero comentarios y nos vemos en el próximo.